Desde la edad de 14 años, manejar la tierra hasta convertirla en una pasta espesa y de ahí dar forma de tabiques y tejas, fueron los pasatiempos y juguetes a los que a esa edad aspiró como niño Jesús Rendón Orbe. La elaboración de este material lo aprendió de su papá, quien a corta edad le mostró el camino del trabajo y de cómo ganarse la vida. Platicamos justo al mediodía cuando los rayos del sol están en plenitud. Sin embargo, eso no importa, ya que entre más avance las cuentas serán mejor para el patrón. Dijo que aprender no fue fácil, las manos son lo principal que se utiliza. Estas escudriñan el barro y retiran algún objeto extraño, algo así como un control de calidad, que al final dará la resistencia cuando el fuego haga su trabajo. Pues empecé de 14 años a trabajar la tabiquería, el ladrillo, la teja. Y en ese tiempo, ¿la gente sigue comprando todavía esto o ha disminuido? Todavía sigue comprando, porque después de esto, teja, se la vienen subiendo arriba de la azotea. Y nunca se va a acabar esto, pues, de la teja. Pero oiga, es complicado encontrar, por decirlo así, la tierra, porque es especial. Es especial para que no trajore, tierra fina. Tierra fina. Pero esta, ¿aquí ustedes mismos la sacan o la traen de otro lugar? La traemos de otro lugar, de una señora que se llama Tacha, de Barrio Pobre. De allá la traen. Ajá, de allá la traemos. Oiga, ¿y aproximadamente cuántas horas le dedican al día a trabajar en la teja? Yo nada más acabo con eso de las 3 de la tarde y... Y de secamiento le da, el patrón aquí le da dos días, un día. Un día. Ajá. Oiga, ¿y todos estos tabiques que están aquí, ya están listos para meterlos al horno? Ya están listos para meterlos al horno, ya están secos, todo ya. Oiga, pero vemos que hay un color diferente. El tabique es un color y la teja es de otro, o es el mismo? La... La... El horno le da la... La lumbre, pues. Lo pone rojo. Sí, oiga, y aproximadamente, ¿qué capacidad tiene el horno de recibir ya sea tabiques o tejas? ¿Cuántos le entran al horno? Le pueden meter lo que quieran, le pueden meter 3.000 tejas, 4.000 y unos 3.000, 4.000 tabiques también. 4.000 tabiques. ¿Y cuánto tiempo se lleva para que ya quede listo? Se lleva... ¿Cuánto le da, pues? Le da este... Un día, más o menos, horas. Ajá, le da 24 horas, 24 horas, ajá, le da. 24 horas, ajá. Entonces, este, no ha disminuido mucho el interés de la gente por seguir comprando esto. Siguen comprando y sí van a seguir comprando porque, pues, es trabajo, pues, que sí. Oiga, pero... Se dice que en ocasiones pudo haber bajado porque mucha gente prefirió construir con tabicón. ¿Es cierto si se viene abajo? Pues yo digo que no, no se va a ir a venir abajo, todo casi está igual. Ajá. Lo que sí, pues, el tabicón también desmenuyó algo de precio, pero está igual casi el tabique. Pero aproximadamente el precio del millar de tabiques, ¿sabes cómo está? Lo está dando ahorita el patrón a 2.400. ¿De tabique? De tabique. ¿Y la teja? La teja la está dando a 3.500, la teja. ¿A 3.500? El millar. Oiga, y este me comentaba que es un trabajo bastante cansado, ¿no? Pues sí, se cansa, nomás que ya uno ya tiene la práctica y... Sí, se cansa y aburrido, pues, porque está uno solo aquí. Oiga, ¿y a usted quién le enseñó a trabajar? Mi jefe. Su papá. Ajá, mi jefe. ¿También se dedicó a esto? Ajá, también se dedicaba a la tabiquería. Él sí tenía tabiquería. Sí. Ajá. ¿Y a sus hijos? ¿Usted no les ha enseñado nunca? ¿Se interesó a nadie? No quisieron aprender, quisieron aprender la bañilería y ellos no quisieron, pues, aprender. Así es. Oiga, entonces, para lograr esa forma, esa consistencia de la tierra, ¿tienen que medir el agua para ponerla? Medimos el agua para que el lodo salga macizo y el agua se mide. Y bien pateado, pues, para que no transporte. Oiga, aquí en Tecpaña son pocas las tabiquerías. Ya son pocas, sí. Son pocas. Esta y la de Don Rubén. Pues, está nomás la de Rubén Rosa y la de uno que está para acá, no sé cómo se llama el muchacho ese. Sí. Ajá, y ya, pues, son pocas las que hay por aquí. Ajá. Oiga, pero, este, todos esta tierra o la pasta, como sea, ¿tienen que buscarla de manera especial? La buscamos nosotros, sí, sí, para que se busque, porque lleva una tierrita que le echamos que ven encima allí, que se le nombra trama para que refine bonito. Ajá. Y ahorita solamente ustedes los que están aquí. Somos nosotros nomás los que estamos aquí. Y de aquí, pues, me atuve a mis hijos, de aquí les di estudio, lo poquitos que saben. Y estoy agradecido, pues, con mi trabajo, ¿sí? De aquí salió para mantener. De aquí salió para mantener. Y estoy comiendo, pues, todavía, ¿sí? Ajá. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Yo empiezo a trabajar a las seis. A las seis. ¿Tienes que horas? Como a las tres de la tarde. La labor de don Jesús da inicio a partir de las seis de la mañana, concluye a las tres de la tarde. A esa hora, prácticamente ya consumió lo más fuerte del sol. Sin embargo, le ha generado buena condición física para seguir manteniendo a su familia. Y es precisamente este trabajo el que le permitió dar estudio a sus hijos.